Hace tiempo que quería yo cantar esta canción Con la voz de la esperanza donde hay mucho dolor Si la tierra se pudiera cultivar con el amor Sembraría los desiertos para que no haya dolor Soy el negro, soy el blanco, tengo un mapa aquí en mi piel Soy el hombre invisible que no pudiste vencer Discriminan a personas por la raza y el color Abusando del poder que el pueblo un día te dio Somos polvo de estrellas, vamos todos a cantar Brilla con tu luz pa' que te puedan escuchar Una melodía nos une con un coro universal Hoy unimos nuestras voces para gritar libertad Música En tu cara ya se nota toda la felicidad Y con solo una sonrisa el mundo puede cambiar Le daremos un abrazo al primer desconocido Y alabaremos la suerte de conservar un amigo Música Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos Y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo Con el corazón lloroso y el destino ya vencido Gritaremos de alegría solo porque estamos vivos Somos polvo de estrellas, vamos todos a cantar Brilla con tu luz pa' que te puedan escuchar Una melodía nos une con un coro universal Hoy unimos nuestras voces para gritar libertad Brilla con tu luz pa' que te puedan escuchar Música Somos polvo de estrellas, vamos todos a cantar Brilla con tu luz pa' que te puedan escuchar Una melodía nos une con un coro universal Hoy unimos nuestras voces para gritar libertad Libere, 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 libertad